...que uno de los títulos periodísticos más fuertes del día es que finalmente hoy estaría volviendo a la Argentina para declarar sobre los crímenes de la efedrina del 2008. La propia ministra Patricia Bullrich ha confirmado que lo va a hacer en el día de hoy y no ha descartado el programa de testigos protegidos para el que está sindicado hasta aquí como autor intelectual de tres homicidios cometidos en aquella trama criminal que llega hasta el cártel del Chapo Guzmán en Sinaloa, México y rosa la campaña de la mismísima expresidenta Cristina Fernández de Kirchner del 2007. Broitman, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez, los saludo. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buenos días. Gracias por este ratito. Bueno, ¿se va a producir hoy finalmente entonces la extradición? Hay muy alta probabilidad que sea hoy el día en que el gobierno argentino lo traiga a Argentina a Esteban Pérez Corradi. La realidad es que a partir de hace un ratito ya estaban firmando por la fiscal ya había firmado por el criterio de oportunidad que no hay ningún problema contra la entrega porque ayer el juez de la extradición firmó que quedaba supeditada a la causa que tenía de los documentos y que por una cuestión de criterio de oportunidad no había óbice para que fuera entregado. Esto ya se firmó hace un ratito y así que en cuestión de durante la mañana va a estar todo dispuesto para que ya las autoridades de Paraguay lo pongan a disposición de nuestro gobierno y allá se encuentra el jefe de la ministra Burris con todo el aparataje que ya ha instrumentado tanto Paraguay como Argentina, ¿no? Sí, claro. Viene naturalmente en un helicóptero especial, digamos, en un avión especial. Viene, yo mandaron un avión de gendarmería especial a el que creo que llegó anoche a Paraguay. Pero, Timán, ¿él va a pedir ser parte del programa de Testigos Protegidos como ocurre con Farina o no? Mira, lo que él pidió primero es no ser alojado en el Servicio Penitenciario Federal porque ha tenido cantidades de problemas serios durante su estancia cuando estuvo en condición detenida. Y lo que pidió él, que siempre dijo, yo siempre me presenté en las dos causas en las que estuve, que se me imputó, fue y me presenté personalmente, en la primera con la extradición y en la segunda con la de los medicamentos. Nunca tuvo que ser perseguido hasta que también se presentó la del triple crimen y el fiscal Vidone, el que tuvo la controversia con Berni, el mismo, nosotros cuatro días antes de que ordenara su detención, a nuestro pedido después de haber realizado cuantiosas solicitudes y hablar con el fiscal general de Mercedes, mandó un certificado a la doctora Rosa Salgado donde decía que no estaba formalmente imputado. Y a los cuatro días armó todo, desplegó después de un año de investigación por una testimonial, lo mandó a atener y después, como dijo Pérez Corral, le direccionó, apretó, direccionó pruebas y testigos que llegaron a valorar un juicio en ausencia donde determinaban responsabilidad sin serla ni penarla, pero en definitiva fue un juicio en ausencia de Pérez Corrari sin siquiera ser indagado. Ahora, ¿de qué vive Pérez Corrari? ¿Qué le dice usted? Porque él dice que no es narcotraficante, que, o sea, desconoce todo eso o me equivoco? ¿O reconoce que es un narcotraficante? No, 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 él no reconoce que es un narcotraficante. La responsabilidad, acá hay un antes y un después, y hay un quiebre en muchas cuestiones. Entonces, Pérez Corrari, ya cuando tomó la decisión de presentarse, él viene porque, tema número uno, cree en una nueva administración y en una nueva tranquilidad en cuanto a que la justicia siga de verdad y las pruebas que pueda ofrecer y poner arriba de la mesa van a ser valoradas. Ahora, no importa, él va a responder por lo que lo pide Estados Unidos, cero problema. Por el tráfico de Freddy y Rena, cero problema. Por el tema del cambio de los cheques, cero problema. Por los cheques de la campaña, dar aplicaciones, no defenderemos, no defenderemos. Se valora la responsabilidad, bárbaro. Ahora, en el triple crimen es algo que jamás tuvo participación y esto lo lleva en una sola vía. Él tiene que ahora aclarar y acompañar pruebas que capaz esas pruebas llevan a conexar a otras causas que nosotros vamos a evaluar en calidad de qué va a declarar porque va a ser parte también de su defensa y que capaz favorece el esclarecimiento de otras causas. Está bien. Ahora, ¿cuántas causas tiene Pérez Corrari abierta? En Argentina tiene dos abiertas formales. La de lavado de dinero y la de triple crimen. Hay otra que está en investigación, hay otra que está en investigación, que es una que se abrió en lo del doctor Caputo, que es por el tema de Federina con referencia a los hermanos Lanzata. Correcto. Pero esa todavía no hay una imputación formal hacia él, hay una investigación que puede estar investigada. ¿Por qué vino Argentina? Por los dos pedidos de extradición. Nosotros como defensores te decimos ahora que más allá que le prohíben la ley y no podrían juzgarlo por ningún otro hecho, Pérez Corrari se va a allanar a cualquier reclamo de cualquier juez de la justicia argentina. Bueno, es lo que corresponde, naturalmente. Pero ley está protegido. ¿Me va siguiendo? No, es como cuando vos haces extradición, un pedido de extradición, vos no podés juzgarlo más que por los hechos por los cuales pediste la extradición. Sí, correcto. En caso de este... Yo te estoy diciendo, si lo requerían por cualquier intimación de cualquier otro juez, nosotros no vamos a hacer uso de esa facultad. Está bien. Gracias por este anticipo. Prodiman, le mando un saludo. Termine usted bien la mañana. Gracias por este ratito. Muy gentil. A sus órdenes. Ahí estaba Carlos Prodiman, abogado de Esteban Ibar Pérez Corrari, confirmando que van a extraditar hoy al propio Pérez Corrari y que, bueno, va a comparecer ante la justicia, no sabiendo precisar si se va a acoger al programa de testigos protegidos o no, porque finalmente será una decisión del propio Pérez Corrari. Ya a las 10, ya a las 10 y 2 minutos en la Ciudad de Buenos Aires de las Noticias. Ya volvemos. Diario26.com.ar Información actualizada cuando vos la necesitas. Títulos.